¿Qué tal estos tonos y variedad de la nueva paleta de Atenea Oxyfire? Mírenlas, son 18 tonos, como pueden ver tiene mate, tiene shimmer y tiene glitter para hacernos todo tipo de looks. ¿Cómo la van a encontrar en Cosméticos Alpor Mayor? En una presentación de 6 piezas por empaque.